Pues es el más extenso que ha habido jamás. Este último brote de ébola ha llegado incluso a transmitirse entre grandes ciudades. Es la primera vez que ocurre. Hasta ahora, esa transmisión siempre se había producido entre zonas rurales. Publica hoy el diario .es un mapa con la evolución de los casos. Un número que no ha dejado de crecer a una velocidad muy preocupante. El origen, el primer paso, lo encontraríamos aquí, en Guinea, donde se encontraría ese primer paciente. Sería en febrero de este año. De hecho, en marzo, el Ministerio de Salud de ese país ya anunciaba un brote del virus de ya 49 personas. Nos fijamos qué ha pasado desde este momento hasta junio. Y este es el panorama. Como vemos, los espacios en rojo que contabilizan los casos son mucho más grandes. Un aumento muy significativo de los casos en Guinea. Y ya hay dos países más infectados, que son Sierra Leona y Liberia. ¿Y cuál es la situación actual? Bueno, pues lo vamos a ver también. Bien, es esta la situación actual. Todavía más espacio en rojo. Nos fijamos que son los que contabilizan los casos, recordamos, y cada vez son más grandes y se une un nuevo país a esta lista, Nigeria. Un virus, recordamos, que no se transmite por el aire, solo por contacto directo con un infectado. ¿Y el número de muertos ha superado ya el millar? Ha superado ya el millar, lo acaba de anunciar la OMS. La cifra de víctimas no deja de aumentar tampoco y desde los países de África Occidental solo llegan peticiones de ayuda. Recordamos Guinea como posible origen de ese brote, donde estaría el paciente cero. Ahí empezaría todo y a partir del que se iría transmitiendo al resto de los países. En Sierra Leona, bueno, pues son 298 los muertos. Es el país más afectados porque hay además más de 700 contagiados. En una situación muy complicada está también Liberia, con 282 muertos. Es otro de los países más golpeados y recordamos, por cierto, que de ahí salió el misionero Pajares que acaba de fallecer esta mañana. Y por último, Nigeria, ahora la prioridad absoluta es evitar que el virus salga de aquí, salga de este país, donde hay dos muertos. Se centran ahora todos los esfuerzos en evitar que se propague y ya se han puesto en alerta ante las primeras víctimas. En total, la OMS ya ha anunciado que son más de mil las personas que han muerto por este brote. Por cierto, que siguen las medidas de seguridad, de prevención, entre ellas Estados Unidos ha decidido que los vuelos que provengan de todos estos países eran puestos en cuarentena. Recordamos que tanto Estados Unidos como nosotros, como España, evacuaron a varias personas que estaban infectadas.